Que asco, asco total Oigan, ¿qué está sucediendo? Peter, ¿leíste las cláusulas del contrato? Ah, este, si leer significa imaginar mujeres desnudas, entonces sí Peter, el banco se está llevando todas nuestras cosas y se... Madito chido Según esto, si no les pagas dentro de 48 horas, también se quedarán con la casa ¡Cielos! ¡Voy a poder vivir en el banco! ¡Ay, pobre Meg y pobre Eloy! Se van a encontrar con que ya no tienen nada en la casa Meg, ¿alguna vez te dije que si estás tomando anticonceptivos y tomas antibióticos se anula el efecto? ¿Y por qué nadie me lo dijo? Ay, qué mensa soy Mira mamá, no tengo ganas de hablar por ahora, ¿está bien? ¡Bien! Es solo que no entiendo por qué tuvimos que dejar el spa tan rápido Mira, solo quiero ir a casa y pasar los siguientes tres días en un confinamiento solitario, que es donde pertenezco Bueno, yo traté Playa Narragansett, tranquila, ¿y esa de verano? Sí, tendrían que haber ido ahí de entrada, mira, si tenían la posibilidad, ¿por qué no? Encima de camino a casa Mamá, ¿qué rayos estamos haciendo aquí? Aquí es donde querías venir, ¿no es así, cariño? ¡Claro, pero no contigo! Oye, ¿supiste lo que le pasó al chico de Massachusetts? Tomó tanto que se cayó del balcón de su hotel, está en coma Ah, vaya, quiero ir al baquero Yo también ¡Sí! 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 Miren, ahí está Meg, chico Conida Sí, y trajo a su mami ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, Meg, sal del auto! Como dicen los chicos, aquí todo es diversión Oigan, miren, es Spoon Mackenzie Bueno, ahí va el último de los muebles Ay, no hay televisión Extraño a mis amigos John Ritter, Shrek y Alfonso Ribeiro ¿Es el tipo de Silver Spoons? No, creo que él estuvo en Prince de Bel Air Prince Prince? Prince Prince de Bel Air Ah, pero no sé si también estuvo en... Hola, Alfonso ¿Sí? ¿Estuviste en Silver Spoons? Sí, claro ¿Ves que sí? Ah, el príncipe de Bel Air El príncipe del rap Vamos, más alto, ¿qué no puedes? Oh, mamá, no creo que... No puedo ¿Quién está deteniendo a Lois? No sé, algún tonto de nombre, Mel Soy Carson Deli y estamos aquí de verano ¿Quién se quiera divertir? Bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco Bien, vamos a necesitar pastel y jugo A los puentes Muy bien, vamos ahora con Tom Green Que va a hacer algo realmente sorprendente Oigan, no sean malitos Pásenme unas galletas, ¿no? Sí, aunque sea una galletita dulce Pero qué asco, no lo tomes así Oigan, ¿qué rayos hacen en mi casa? ¿Su casa? Esta es mi casa Mi esposa y yo se la compramos al banco Pero yo... Todavía tengo un día para pagar al banco El banco dijo que no importaba Porque era un gordo que nunca paga sus deudas ¿Un gordo que nunca paga? Oiga, señor Ya que no estoy de acuerdo con lo que dice Defenderé a morir su derecho a decirlo Eso es Es una pintura de Van Gogh ¿No es hermosa? Ah, sí Seguido fantaseo con lo que sería de esta casa Con un poco de cultura El opuesto es bueno Sí, muy bueno Por supuesto Desde luego ¿Qué cosecha es? 51 Ah, delicioso Así es Sí Oh, sí, me estoy quemando espontáneamente Ah, lo siento Tranquilos, estaba cansado de vivir Entonces está bien Es lo mejor ¿Está lloviendo otra vez? Fuá Hooters, shooters Oye, ¿ya oíste el último chiste? Oh, qué gran bailarina eres Oye, sí, qué buena onda Sí, es auténtica, auténtica Mamá Hola, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué? ¿Qué hago aquí? Mamá, te he esperado por horas ¿Qué? Se supone que entrarías rápido a buscar a alguien que se pareciera mucho a mí Para poder usar su identificación Y luego se suponía que saldrías para dármela Y entonces Oh, no Me hizo acordar una anécdota Bueno, no importa La contaré otro día o en otra ocasión Ay, no te entiendo Me lleva Es como hablar con una niña de tres años Oh, ¿sabes qué? Necesitas aprender a relajarte un poco Claro, tengo el presentimiento de que te relajaste por las dos ¿Qué? Nada Claro, nada No seas impertinente Buenas tardes, residencia de los Stevenson Cris, cariño Cris, cariño Hemos discutido esto miles Debel, Char La cárcel del Debel ¿Qué ves? Se pronuncia Griffin Hola, mamá Hola, Cris Pásame tu padre Oye, papá Y el tipo francés dice Desodorante ¿Qué es eso? Muy bien, muy bien Yo me sé uno Me encantan esos chistes re cualquiera Vos podés decir No sé Y me dijo Azul Y entonces empecé a rir Ja, ja, ja Porque nadie escuchó el chiste Este era Pepito Que estaba haciendo Y luego No, ¿cómo iba ese? La cosa es que termina haciendo cepiz en un árbol Es que ya no me acuerdo Papá, es mamá Ay, que sea Somerset Mohon Que sea Somerset Mohon Hola ¿Peter? Solo llamaba para ver cómo les va a mis muchachitos Sí, sí, estamos bien ¿Qué es ese ruido? Nada, nada Peter, necesito que saques la basura Está bien, Lois Lois, tengo que colgar Demonios, Brian ¿Qué voy a hacer? Lois vendrá a la casa en un par de días Y mañana nos van a echar de la casa ¿Qué sugieres? Saca tu anillo Peter, esto no va a... ¡Hazlo! Poderes de los hermanos fantásticos ¡Actívense! Como... ¡Vapor! Peter, sacamos esto de una caja de cereal Un chacal Chacal Es un chacal Se parece a un chacal Es como un chacal 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 Tiempo Ay, cállate, cállate Que me desesperas ¿Por qué lo tienes que repetir tanto? ¡Y lárguense! Lárguense ¡Ja, ja, ja! ¡Arrega esto! Ay, estoy arruinado Perderé mi casa, mi barco y todo ¿De dónde voy a sacar 50 mil para mañana? Bueno, podrías prostituirte con unas mil gordas por 50 dólares cada una O 50 verdaderamente gordas de a mil dólares ¿Qué? No me miren así Las gordas también quieren amor Pero necesitan pagar ¡Gracal! ¿Qué es esto? Agua de mar, cortesía de aquel caballero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Necesitas 50 mil, grifín? Bueno, te sugiero algo ¿Por qué no matas a Dagermuth? ¿50 mil por la cabeza de Dagermuth? Tal vez lo haga, Genesi Estarías comprando tu boleto directo al infierno Dagermuth es el monstruo más malvado que jamás haya habitado en el mar La leyenda dice que vive en una encenada hedionda Matará a cualquier hombre que se acerque ahí Yo lo vi una vez Ciertamente no veo con un ojo Y mi otro ojo se infectó aquel día al verlo Y estaba cansado Nadé en una piscina con demasiado cloro Y fue ahí cuando mandé mis lentes a Lenscrafer ¡Pero logré ver a ese pez! Si hay 50 mil de recompensa no creo que tenga opción Es terrible, ¿no? Tenés que hacer todo un esfuerzo para obtener y pagar Y mantener la casa tuya Pero, nada Y encima no debes poder disfrutar de la granza Bueno, podrías prostituirte con mil gordas por 50 dólares No, no, eso, olvídalo No tienes oportunidad, grifín Preferiría 50 gordas por mil dólares Ese pecesote mató a mi amigo Salty Y era mucho más pescador que tú Y la mitad del peso Oye, no 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 Tienes razón, Peter Sería un suicidio ir tras ese pez Tiene que haber otra forma Podríamos vender pan Lo ven, creo que es una excelente idea No No dejaré que mi familia viva en la calle Ni aunque significara terminar como Shamus Ahora sí me disculpan Tengo una cita con el destino ¿Así que fuiste como un accidente o qué? No, mi padre fue un árbol Fue... Ah Con razón tiene todo, Madera Ay, ¿qué pasa conmigo? Debo estar loco para pensar que puedo matar ese pescado ¿Pero qué estoy haciendo? Oye, oye, vamos, Peter ¿Qué manera de hablar es esa? Sí No ¿Por qué duermen las tres juntos? Qué raro Y la mujer en el medio Se me peor ¿Y si puedes hacerlo? ¿Quién es mi chico valiente? Yo ¿Quién es mi chico valiente? Ay no, esto es raro Esto es horrible Men, deja de quejarte Son los mejores años de tu vida ahora Párate aquí, disfruta un poco Mamá, parezco idiota No, no es cierto Vamos Solo mueve tus caderas un poquito Me encanta porque la dejaron subir re fácil El stand-invisto Supongo que no debería subir nada